Estamos por llegar a una de las plataformas principales de este complejo petrolero importantísimo, histórico, el campo Cantarell, que fue en su tiempo el campo más productor del mundo. De Cantarell llegaron a extraerse más de 2 millones de barriles diarios, 2.200.000 barriles diarios en sus mejores tiempos. Ahora hubo una declinación, se fue agotando y hay una producción del 10%, alrededor de 200.000 barriles. Pero quedaron las instalaciones y hay petróleo cerca. Y estamos utilizando toda esta infraestructura para procesar petróleo, pozos que se están interviniendo y de nuevos pozos. Yo creo que lo mejor es que el director de Pemex les explique, Octavio Romero Oropesa, qué estamos haciendo aquí en el mar de Campeche para rescatar a Pemex y rescatar a la nación. Sí, con mucho gusto, presidente. Esta es la instalación a calce, es una instalación muy grande, más de un kilómetro de longitud. Y resulta ser una instalación estratégica porque aquí se recibe producción de todos los campos de la zona y sobre todo mucho gas. Aquí se procesan 526.000 barriles de aceite y cerca de mil millones de pies cúbicos de gas. Es estratégica porque ese gas se ocupa para enviarlo a otros campos, sobre todo a uno que es el día de hoy más importante para Pemex, se llama Cumalosa, donde estamos extrayendo 860.000 barriles diarios. Por eso este centro de producción es estratégico, porque aquí se concentra sobre todo el gas que se envía para bombeo neumático para la producción de los campos. En esta zona, en el litoral de Campeche, se produce cerca de un millón de barriles de petróleo diarios y por eso la importancia de esta zona. Ya no hice el Cantarell antes, hablaba de los 2.200.000 barriles diarios, pero quedó, repito, la infraestructura y con los nuevos campos que fueron sustituyendo a Cantarell y con lo que estamos haciendo ahora, sobre todo con la extracción de gas para inyectar a los pozos petroleros y extraer más crudo, se convierte esta zona, esta región, este complejo marítimo petrolero en algo neurálgico, estratégico para la producción. Nos acompaña el almirante Ojeda, secretario de Marina, por lo mismo, estamos en el mar de Campeche, estamos a 20, 25 metros de profundidad, es decir, a lo que es el fondo del mar, por eso se habla de aguas someras, aunque en línea recta son como 80 kilómetros a Ciudad del Carmen. Se trasladan los trabajadores en helicóptero a las plataformas, nosotros decidimos hacerlo por barco y nos acompaña, les decía, el secretario de Marina, el almirante Ojeda, nos acompaña Rocío Nález, que es la secretaria de Energía y nos acompaña el gobernador de Campeche, Miguel Aiza, que es un extraordinario gobernante de Campeche. Estamos trabajando de manera coordinada por Campeche, por México. Tenemos que rescatar a nuestra nación, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Lo vamos a lograr, vamos a triunfar. A los técnicos de las plataformas de esta sonda de Campeche y también a los trabajadores petroleros de tierra, los que están en los pozos, los que están en las oficinas administrativas, decirles que estamos orgullosos por lo que están haciendo, apoyando la transformación de México con el rescate de la industria petrolera. Acabo de decir hace un momento que el petróleo no es del gobierno, el petróleo no es del pueblo y de la nación. También decirles a todos los petróleos que ya no se va a continuar con la privatización del petróleo. Vamos a administrar los bienes de la nación con los trabajadores, con los técnicos, de nuestro país para que esta industria se levante. Ya lo estamos logrando. Vamos a seguir apoyando a Pemex con presupuesto público para que en los años posteriores Pemex apoye, como lo ha hecho siempre, al desarrollo de México para que haya presupuesto suficiente que se pueda destinar que se pueda destinar al desarrollo de México, a la educación, a la salud, al bienestar de nuestro pueblo. Les digo también a los trabajadores petroleros que en la medida de nuestras posibilidades, poco a poco, pero avanzando siempre, se van a ir pacificando a los trabajadores transitarios. A los trabajadores transitarios. Les digo también que van a mantener sus prestaciones. Hace un momento y a conocer de que en la negociación del último contrato colectivo, en la revisión del contrato colectivo, se llegó a ofrecer que estaban dispuestos los dirigentes a que se aumentara la edad de jubilación a cambio de prebendas políticas y de privilegios. Dijimos no, vamos a mantener la misma edad de jubilación. De igual manera es un compromiso. Van a haber elecciones libres, elecciones directas. Los trabajadores van a elegir a sus dirigentes con voto secreto. Vamos a limpiar a Tómex de corrupción y lo vamos a hacer entre todos porque esta empresa es del pobres de la nación y es de nuestra generación y de las que vienen detrás de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¡Que vivan los trabajadores petroleros! ¡Que vive México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Viva! ¡Gracias!